Hoy no me voy a usar este manual de Hulk parte 2 Ay no mames Vamos a matar a Margarito Matalo Matalo si quieres Vamos a matar a los vecinos dos blancos Ay casi me doy el guante Vamos a matar a los vecinos dos blancos Vamos a matar a los vecinos de Julia Toma tu pinche rosa guayalupe, digo no, la rosa lo colo rostar, toma tu que tu culo viento, toma esto Vamos a la casa, vamos a ver la casa que hay, vamos a ver que hay, quítese wey Wow cojoder, estoy tranquila, estoy tranquila, ay, no, 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 no No, 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 no